En un emotivo y concurrido acto realizado en las instalaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud revolucionaria de Freites reconoció los ideales revolucionarios y valentía de Robert Serra, así como de los combatientes y heroínas caídos en la masacre de Cantaura, el 4 de octubre de 1982. El acto contó con la presencia de Alí Alejandro I, Endry Figueroa, conocidos como Boina Negra, Herminia García. Tenemos nuestros caídos, y vamos a honrar a Robert Serra, y vamos a honrar al comandante Ivo Chávez, y no entendemos que la juventud tiene cuatro tareas. Ganamos la derecha fascista garantizando la unidad de los patriotas, garantizando que todos los factores que se han ido a la juventud se vengan a construir con nosotros. Directores de la Alcaldía de Freites, miembros de la Directiva Municipal y Parroquial del PSUV. Directiva regional, municipal y parroquial de la JPSUV. OVE, estudiantes de la aldea universitaria Gran Mariscal de Ayacucho, y militancia en general. Además estuvo amenizado por actos culturales. ¡Gracias!